Nosotros el día sábado a la tarde nos presentamos en el club a raíz de una denuncia de vecinos que se, digamos, por nivel de ruidos. A partir de ahí nosotros nos tomamos conocimiento y procedemos a hacer, digamos, intentar hacer los controles de los niveles de estos ruidos. La gente de la organización no nos permite entrar y nos interesa también conocer cuál era la disposición final de las aves muertas que iban a quedar producto de esta actividad. Sin tampoco tener en cuenta, digamos, el tipo de munición que implica en el caso precisamente del tema del plomo. Pero, bueno, no pudimos ingresar, razón por la cual se labra el acta de contratación y hoy en las primeras horas se fue presentada al tribunal de falta y estamos aguardando que el juez nos dé las siguientes introducciones para realizar, además de aportar la documentación de las habilitaciones y de todos los requisitos que tendría que cumplir el club. También intervino ambiente de la provincia. También intervino ambiente. Nosotros el día martes recibimos una denuncia de una fundación, que es Vida y Sol, donde nos decía que iba a ocurrir este evento. Como hacemos habitualmente, cuando hay un impacto sobre la biodiversidad, notificamos a ambiente de la provincia, tal cual ocurre cuando se secuestran aves de incautiverio. Y, bueno, ellos vinieron, estuvieron durante la semana entregando la notificación y, posteriormente, vienen el sábado a la mañana a intentar, digamos, hacer cumplir esa orden y por lo cual no se pudo realizar. ¿Desde la municipalidad se recurre también a CENAF? En ese caso hay una muestra de material donde se ven niños trabajando, que fue aportado por algunos periodistas que están en ese momento. Por lo tanto, el municipio va a hacer la denuncia correspondiente a la CENAF. ¿Está permitida o no este tipo de actividad? Bueno, el marco legal, digamos, a veces suele prestarse algún tipo de confusión. La ley de la provincia, la ley provincial es clara, digamos, prohíbe la casa del tiro al pichón. El concepto, por ahí, de plaga es bastante, digamos, controvertido. Digamos, hay que tener en cuenta que muchas veces se realizan el tipo de actividad deportiva, pero se hacen en un ambiente libre, digamos. Por lo tanto, puede llegar a haber un efecto del control, digamos, del control de la biodiversidad en campo abierto. Ahora, si se toman en cuenta los pichones, el origen de los pichones en cautiverio, obviamente, el impacto sobre la biodiversidad es poco. Además, cuando hablamos de plaga, son los organismos de aplicación quienes determinan la cantidad y los métodos y la forma de realizarlo. Tal son las experiencias que ha habido antes. Por lo tanto, digamos, en cuanto al marco normativo de la municipalidad, nosotros vamos por algunas cuestiones que subyacen al ambiente. El, digamos, tipificado no está, digamos, en una ordenanza que prohíba este tipo de actividades. Pero, seguramente, nosotros lo que hemos oído son por las cuestiones, digamos, otras cuestiones ambientales. Básicamente, lo que es los residuos que genera esta actividad, las medidas de seguridad y el nivel de ruidos. ¿El club está habilitado? El club está habilitado para este tipo de práctica de, dice, tiro al blanco. No especifica tampoco si es el tipo de pichón. Pero sí está habilitado y lo que nosotros queríamos era corroborar que las medidas de seguridad se estuvieran cumpliendo en ese momento y, bueno, lamentablemente no se pudo entrar hasta ahora.